Este fin de semana, más de 60 fanáticos del motocross se dieron cita en el municipio de San Juan del Sur para participar en el segundo encuentro motociclístico por la Independencia, una iniciativa de empresarios locales apoyada por la Alcaldía Municipal. Con el objetivo de promover nuevas rutas turísticas en todo el municipio, los motorizados recorrieron 120 kilómetros visitando comunidades rurales y atractivos naturales de impresionante belleza. Al finalizar, los amantes del motociclismo participaron en el Cross Country, una competencia con cuadraciclos sobre las arenas de la bella playa de Marsella.